Cada día es más frecuente que las madres se vuelvan fugitivas cuando se llevan a los hijos fuera del país sin permiso de los papás. De acuerdo con una fundación que apoya a los afectados por estos casos, la situación ha llegado a tal punto que se debe ordenar a las mamás que regresen al país, pero con órdenes judiciales. Algunos padres de familia han tenido que convertirse casi que en detectives en busca de sus hijos porque sus parejas o exparejas han sacado a los menores del país sin su permiso. Ese es el caso de Camilo, quien no sabe en dónde vive su hijo ahora y reserva su identidad para no alertar a su esposa en la búsqueda que ya inició hasta por las redes sociales. Me enteró porque le envié una foto a una amiga de mi hijo y se encuentra en otro país, no sé en dónde, pero se encuentra en otro país. Pero por un fallo de la Corte Constitucional señala que se deben respetar por igual los derechos de los padres y las madres y por lo tanto ordena el retorno del menor al país en un término de 15 días. La Fundación Padres por Siempre, que asesora a los padres en estos casos, señala que ha encontrado situaciones en los que se evidencia la crueldad de las madres. Somos de alguna manera muchos padres, ¿cierto? Víctimas indignas, ¿cierto? Y no se nos hace tanto caso al sufrimiento, al dolor. Y de acuerdo a la Fundación, en algunos casos, las mujeres son arbitrarias. Yo no alcanzo a entender qué percepción, qué idea, qué maldad, ¿cierto? Pueda estar pretendiendo la madre, ¿cierto? Si ama a sus hijos. El Bienestar Familiar asegura que se han realizado 120 casos de restitución internacional en el último año para obligar a las madres a que retornen al país con los hijos.